Una fotografía tuya. Yo espero que con esta visita a México, que se vaya a sacar muchas para que la próxima vez que me da, nos presentes algunas de las fotografías. Muchísimas gracias. Bueno, las preguntas, pues la bonatividad de aquí en el programa marca las preguntas hasta el final. En concepto de Inconven, ya pasó Simai Carmen, que es nuestra siguiente ponente. María del Carmen de Grecia y Viernes, que es la comodora y la presidenta del Cuit. Tiene licenciatura en biblioteconomía en la INVAC y la maestría en bibliotecología de aquí en el nuestro programa de la UNAM y tiene su doctorado en ciencias de información de la Universidad de Conquistencia. Tiene una experiencia docente, es profesora de asignatura de la materia de desarrollo de colecciones, el colecto de bibliotecología de aquí en la facultad de bibliotecología. En cuartido de derechos públicos, obvio, de desarrollo de colecciones, universos y universidades mexicanas y en la Universidad de Zaragoza. Tiene también publicado específicamente en libros, capítulos de libros y de varios artículos en revistas de su especialidad. El tema que nos va a generar hoy es, sin duda, diversos tensiones en el desarrollo de colecciones en un ambiente electrónico. Por ustedes, María del Carmen. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Diversas tensiones en el desarrollo de colecciones, ningún ambiente electrónico, introducciones. En la literatura de la especialidad se señala que las bibliotecas académicas y los centros de documentación han hecho un cambio conceptual de colecciones basadas en propiedad a modelos más amplios que incorporan el acceso a la información. Desde el actual nivel de tecnológico, varios de los factores prevalecientes para la zona de decisiones en la formación de colecciones han cambiado. Los bibliotecólogos, documentalistas y profesionales de la información han desarrollado nuevas habilidades que les han traducido a utilizar la tecnología y detectar no solamente la información que se refiere, sino también el formato o medio de bidones en la que están disponibles. En las bibliotecas académicas y en los centros de documentación se están ampliando el rango de recursos que pueden ofrecer a su comunidad. A la gente disponible recursos de formato electrónico, los cuales tienen una clara ventaja sobre los materiales impresos, debido a la facilidad que otorgan para la localización y manipulación de la información. Sin embargo, obtener información electrónica para participar en las necesidades sin llamar a su formación, requiere que las bibliotecas, los centros, cuenten con presupuesto suficiente, con infraestructura adecuada, con infraestructura adecuada en equipo, programas, apoyo profesional, diligencias de acceso a diversos servicios y productos que se sorprenden actualmente, entre otras cosas. Ante estas condiciones, el desarrollo de colecciones y la selección de recursos electrónicos se puede ser más complicada por las diversas características que reúnen este tipo de recursos. El desarrollo de colecciones. Sí. En hace varios años, el desarrollo de colecciones pareciera mucho más caótico, mientras nuestros intereses profesionales se expatiaron e introducimos la tecnología a nuestras vidas y a las de nuestros usuarios, el proceso de construcción o formación de colecciones se hizo en un momento más simple, pero a la vez más complejo. Richard Katz, de la Universidad de California, define tres etapas en el desarrollo de la ciencia de tecnología de la información. La primera etapa se refleja en el cambio de cómputo autónomo e institucional a cómputos distribuidos en redes. La segunda base es una de innovación y consolidación para integrar nuestros recursos. La tercera base es que participa en los servicios de información y enfocarnos en el contenido de la información disponible. Lo señalamos por el autor es importante, pero hay una creciente evidencia de que en las bibliotecas académicas mexicanas existen una preocupación ante el acceso, y es debido a la relevancia del contenido de la información disponible. En años recientes, se ha venido señalando que las bibliotecas se están moviendo junto con los nuevos modelos de colecciones electrónicas, donde se incluyen recursos informativos distribuidos en red y, por lo tanto, se debería aceptar el acceso como un principio viable en las lecciones sobre los diferentes recursos conjuntamente con los principios tradicionales de propiedad de los recursos en la biblioteca. Romerio también señala que, sin embargo, el acceso no está relacionado solamente con el desarrollo de colecciones, o con el interproporcionar una serie de consultadoras, o con implementar servicios para facilitar el uso de la colección, en la interrelación de todos esos elementos, señala él. En el caso de las bibliotecas mexicanas, además de lo anterior, se requiere leer y escribir más de un idioma, y en algunos casos pagar por cierta información. Por tanto, el acceso no está disponible para todos. Desde hace algún tiempo, las bibliotecas académicas han buscado una rafogas y técnicas para facilitar sus presupuestos ante los beneficios y productos disponibles en el mercado informativo. Se reconoce que las nuevas tecnologías de información presentan tanto oportunidades como retos. Oportunidades por la cantidad de información potencial que se puede manipular y retos externo de la capacidad para seleccionarlas, además de la inversión significativa que se requiere, tanto económica como del factor humano. La transición de la disponibilidad de la publicación impresa a las instituciones electrónicas, a los recursos académicos y de investigación, implica cuestionamientos que no se pueden ignorar o dejar de lado. Por tanto, es necesario describir los elementos fundamentales de la información, con el propósito de que el funcionamiento responda a las necesidades y demandas informativas de la comunidad universitaria. Ahora se tiene que escoger, en el formato, identificar que está disponible, qué es relevante o importante, analizar costos, tener un entendimiento de licencia, derechos de autor y otros aspectos legales, interpretar las implicaciones del servicio y preparar el equipo y acto a sus ciudades. Mientras que en el pasado los valores y tradiciones de la academia ofrecían un marco estable en donde la creación y el compartir el conocimiento se llevarán a cabo, una variedad de fuerzas ha de ir impulsando una nueva cultura y un nuevo marco para la comunicación académica de la edad y sujetos, las bibliotecas universitarias y especializadas y los centros de documentación necesitan responder adecuadamente y con optimismo para dar forma a esta nueva cultura. Sin duda, persisten diversas tensiones inherentes a los temas de desarrollo de conexiones y la selección de recursos, dado que los bibliotecólogos y documentalistas han experimentado cambios al enfrentarse a las zonas de decisiones sobre la propiedad de sus accesos a diferentes recursos informativos. Dentro de las diversas tensiones en el desarrollo de conexiones en un ambiente electrónico, se destacan cinco, pero sin duda existen otras que no son abordadas en el presente trabajo. La biblioteca como consumidor. La reciente generación de información ha creado un mercado consumidor y de la sociedad en general, las bibliotecas universitarias y especializadas no son ajenas a este fenómeno, ya que ellas enfrentan a una comunidad universitaria que reúne características muy diversas, realizan distintas actividades y varían las formas de trabajo, todo lo cual produce una total heterogeneidad que refleje en las diferencias necesidades y demandas de información de empresas y electrónicas en el nivel y profundidad de los estudiantes. Para ejemplificar esta situación, señalamos el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya población escolar 2006-2007 fue la siguiente. la suma total de la suma total de la vocación escolar del personal académico, con un total de 369.180 personas que conforman las comunidades universitarias. Por este ejemplo, las bibliotecas retarán a las editoriales para que desarrollen modelos de precios sensibles a un mercado consumidor como son las bibliotecas académicas. La creciente producción de información retarán a las bibliotecas académicas para que reciben sus políticas de selección exigentes, evitan a nuevos medios informativos. Segunda atención, formulación y revisión de políticas de desarrollo de colecciones. Este es el segundo aspecto de extrema importancia para el desarrollo de colecciones y que ha sido poco atentido en las bibliotecas académicas. Nuestros autores resaltan las necesidades civiles políticas, las que representan el plan principal que establece e implementa la biblioteca para construir, monetar, balancear y mantener colecciones adecuadas y coherentes a las necesidades y demandas de innovación en términos comunales. Las políticas gobiernan el proceso de desarrollo de colecciones, por lo que no permiten introducciones en esta ciudad. De ahí que la biblioteca accederá a consumir la responsabilidad que les corresponde para formular y elaborar manuales de políticas de desarrollo de colecciones en el marco de la misión y visión de la institución de la CRC. Formularios y o revisión de políticas de desarrollo de selecciones. El crecimiento de la información y su representación en una diversidad de formato incluye en las formas tradicionales de llevar a cabo la selección de recursos, lo que se complica ante la necesidad de normalizar este proceso dado e involucra una serie de reflexiones intelectuales que podrían no ser válidas para todos los tipos de comunidades y para todos los tipos de recursos. Ante estas situaciones, las bibliotecas académicas necesitan formular y demostrar sus políticas sobre el sesgo de selección y adecuarlas a la realidad en que están en cuenta. Con el atendimiento de los compasos electrónicos, el selector enfrenta a otros tipos de aspectos que requieren de una evaluación amplia a la que se realiza con los materiales diferentes. Los criterios de selección para este tipo de recursos implican la adopción de criterios tradicionales complementados con criterios que permitan evaluar los aspectos adicionales que caracterizan a los recursos de la historia. Política y acceso a la información. Generalmente, en las bibliotecas universitarias, existe un reglamento que en cierta forma incluye las políticas de origen o establecen si en el fondo virtual es el uso correcto de relación entre los diversos recursos impresos a los recursos, entre otros. Pero, en caso de la urgencia, ante el ambiente electrónico, las bibliotecas universitarias requieren establecer también políticas de acceso a la información independientemente del medio. En establecimientos de políticas de acceso bien definidas hay que usaría a clarificar quién tiene acceso, bajo qué condiciones, para qué propósito, y por cuáles restricciones. En el caso de la disposición de licencias, los términos y condiciones para cuando la institución adquiere o arrenda material para ser accesible a sus usuarios, es la definición de las obligaciones de ambas partes y en un acuerdo que se pueda descubrir legalmente. El acceso abierto hace que algunos usuarios asuman que todos los recursos electrónicos o digitales adquiridos por la biblioteca son libres de abundancia. La política de acceso debe incluir una explicación de los acuerdos con el editor o vendedor de recursos de información comerciales y de restricciones incorporadas. Una política de acceso puede tener varios propósitos. Uno de ellos es ayudar a los profesores, estudiantes y estudiadores, autoridades académicas y administrativas, entre otros, que entienden que él tiene la responsabilidad de cómo usan los recursos electrónicos y las consecuencias de un consumo ampliado, como lo hemos constatado algunas veces con algunos compañeros. Alfabetismo de tecnología, es una quinta tensión. Finalmente, esa quinta tensión no deja de ser preocupante en las bibliotecas universitarias principalmente, las cuales han introducido las tecnologías de información y comunicación, lo que se ha traducido en la necesidad de responsabilidad de la necesidad actual de la necesidad social mediante el entrenamiento, capacitación o adiestramiento de personal para hacerlo más especializado en el manejo de la tecnología y la información. Y que a su vez, sean capaces de poder entrenamiento o en el uso de los residuos y de los recursos electrónicos a la comunidad virtual. Los recursos humanos son tan demostrados elementales dado que todo el resonante nacional y apoyo puede notar adecuadamente la riqueza contenida en cada recurso y en el uso de las búsquedas, localizaciones, indemnización, acceso, de la referencia de la información que se localiza dentro y fuera de las bibliotecas. Obusión. Debemos tener claro que la aparición de recursos electrónicos no desplaza los materiales completos que se reciben como propósito de información complementaria dado que el paso de un formato a otro nunca es injusto una búsqueda total sino que cada etapa toma elementos importantes del anterior. Por tanto, las diferentes formas culturales de comunicación no plantean la desaparición del anterior todas existen y se complementan como lo de la cultura oral, en cita, en prensa, en el crón, entre otras. En la comunidad virtual, sin necesidades y demandas informativas y la calidad del contenido la que le termine en buena medida en medio de comunicación adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Maricay. No sé, me hace un poco de excepción en el desarrollo de la población. Pero no quiero decir que... la interesante es clásica. A continuación, me invito a la doctora, mi hija, Morrera, Morrera, la doctora es unicora titular de Biblioteconomía de la Unión de Ciencias Largo, en el tiempo de los documentos de ciencias de la documentación de historia de la ciencia, en parte docencia, en la facultad de filosofía, en el organismo universitario, y han desarrollado estudiante y edad profesional a través de su labor docente en esta universidad y otras universidades a las que han sido invitados, así como a través de su labor como investigador. Actualmente, es miembro de los conductos científicos de la revista interamericana de bibliotecología y presidente de la Universidad Nacional de Evaluación para las Bibliotecas Universitarias Mayoras de la Agencia Nacional de Familiadas y Agricultura. El título de la presentación de la doctora turista es el de los orgullos del acceso a la vida con los padres, como algunos tienen que afinar. Muchas gracias. En primer lugar, quiero empezar mi intervención a este canal de agradecimiento al WIF y me dar la oportunidad de participar desde su vista científico en este evento que no se une en que tantos productos científicos están a lo largo del tiempo, pero también desde el punto de vista humano, porque como ya he dicho antes, voy a intentar adquirir la doble nacionalidad para ya venir más frecuentemente a México. Casi no es lo grande, porque últimamente vengo con una frecuencia que no ocurría antes. El tema que yo voy a presentar hay que enmarcarnos dentro de un proyecto de una línea de investigación que se marcha hace varios años y que pretende hacer una revisión continua del concepto de biblioteca universitaria que para continuar con el estilo de mi compañera antiguo tiene que estar sometida a los estudios muy importantes. ¿Por qué está sometida la biblioteca universitaria? Atención y es muy importante, porque es una biblioteca donde construyen dos escenarios muy diferentes cuales son la misma evolución de la biblioteca en sí misma y también la evolución del ámbito universitario y ahora mismo, por ejemplo, en España se encuentra en auténtica revolución cambiando los otros cítulos, sistemas de enseñanza, etcétera, para acomodarse a los detenimientos de la economía lo cual debe estar acabado justamente en el 2000. La biblioteca como un servicio de la universidad como digo, está en continuo cambio yo la comparo con los años de esta evolución es tan bienísima y dentro de la biblioteca universitaria yo me he interesado además la revisión de los conceptos también con la revisión del concepto de colección que ha pasado a ser como bien ha impuesto la doctora Ebrecht una colección que habrá mismo de una colección física yo no sé si dentro de unos años habrá que hablar de colección digital pero en estos momentos es una colección física y es un localista en este contexto es en el que yo debería apuntar aquí algunas ideas muy generales como ya en una de las detalles en la comunicación referido al desarrollo del acceso abierto en España es un tipo de conceptos simplemente para dar la idea de en qué proceso nos encontramos antes quiero aclarar también que el acceso abierto en Ásper es un tema muy político es un tema que puede analizarse como también que lo claro así hay aquí ayer desde el punto de vista político habría que enmarcarlo en este movimiento de copines con esta idea también las diferencias creativas etcétera es un tema que está tremendamente está totalmente incalinado en el desarrollo tecnológico el desarrollo de por ejemplo activos institucionales requiere software libre que hay en este momento que está desarrollando y requiere también activos de un modelo acceso abierto por otra parte el acceso abierto supone también muchas implicaciones con la publicación científica hasta ahora todo estaba muy cerrado la publicación científica se hacía en revistas pero en este momento la comunicación científica se está trasladando hacia el modelo de acceso abierto a pesar de que se fundiga en revistas y por último que es en este momento lo que más me interesa el acceso abierto supone el acceso abierto relacionado con la publicación científica supone un gran cambio en las entregas universitarias que tendrán que ir adaptándose a los detenimientos del acceso abierto y adaptar sus profesionales sus funciones etcétera a esta misma sociedad entonces en este contexto en el que yo les voy a presentar aquí algunas ideas generales sobre las tres familias he recopido aquí una síntesis que ustedes cuando lo ven el movimiento Open Access que es un movimiento internacional que provee las tres dos interstituciones y de forma permanente a la producción científica y académica a través de internet y respetando lo que es el tecnología y el que visualiza que acceso abierto es decir no hay que necesitarlo con acceso libre y por lo tanto renuncia a los derechos de autor el Open Access mantiene los derechos de autor lo cual es también muy importante es aquí también una pequeña síntesis de desarrollo cronológico hay que estar con derechos hay que estar muy autorizadas y los especializados en desarrollo cronológico del Open Access en que usted puede tener todos los detalles algunos autores se remontan a iniciativas de los años en el curso pero yo creo que es lo más admitido es que a partir de 1990 cuando se crea el dinero de un historio tecánico en física es cuando la mayoría de los autores están de acuerdo en situar el inicio de este movimiento operando y posteriormente hay tres declaraciones tres denominaciones científicas a partir de las cuales nacen en la serie de principios que son las que se le han denominado las tres porque las tres empiezan por 20 en uno de los tres lugares donde se declararon esas declaraciones están de acuerdo con las posteriores declaraciones que ha intentado las bases para la la definición para definir la filosofía de los autores he seleccionado la parte que a mí me parece que es una citativa dejada una de ellas bueno derecha primera para situarnos por acceso a la literatura científica que tenemos disponibilidad de internet para que cualquier jugador pueda leer escargar copiar distribuir o imprimir con la posibilidad de buscar un lanzar al texto completo del artículo recorrernos para un desastre de identificación efectiva buscarlo acomodarlo para su o utilizarlo para cualquier propósito legal sin otras barreras financieras legales potencias distintas de las de acceder a la propia intervista y darlo en acceso hay que contextualizarlo en el desarrollo de intervista que es la misma internet de acceder que es la única función del propio rey en ese acto no puede ser otra que la de analizar a los doctores y el control sobre la intervidad de su trabajo el derecho a ser acreditados y citados que es la diferencia que planteaba antes entre acceso libre y penal bueno como digo he reposido aquí las diferentes manifestaciones a través de las cuales se utiliza toda la teoría de la de la de la de la de la y que quiero señalar que digamos que la que recoge o indecisa todos los principios que han ya ido planteando en las declaraciones anteriores es la declaración que también se asume como digo todos los principios anteriores pero que yo sí que quiero aquí presentar y esto es muy importante porque abre un gran campo para todas las bibliotecas no solo lo llama para las bibliotecas de trabajo pero para las autoridades bibliotecas universitarias y es que abre también el open access al patrimonio cultural hasta ese momento cuando se habla de open access se entiende yo producción científica pero la declaración de la ley abre el espectro y que se habla de patrimonio cultural de manera que las bibliotecas nacionales y de la nación llego de la nación fundamentalmente han abierto grandes proyectos de una biblioteca digital, espalda, educada, etcétera ejemplos de este modelo de open access he reposido aquí también algunas causas de la aparición de este movimiento y técnicamente podemos decir que el open access sería impensable si el desarrollo que ha alcanzado la nueva tecnología y más concretamente el gobierno también otra causa que ha colaborado al desarrollo del open access es precisamente la facilidad y economía donde puede hacerse una biblioteca digital a esto se ha añadido aquí un párrafo de la declaración de la PED para decir porque aquí se presenta a veces cierta confusión en la bibliografía fácil y economía no se le ha dicho de la realidad que es de que se nos lo encuentran porque para el futuro es gratis pero para las instituciones no es en una política de desarrollo de open access de visión digital open access hay que decir que se encuentra a la hora de la lista por ejemplo repositorios institucionales y de la gestión evidentemente una de las causas fundamentales de la aparición del open access fue las dificultades económicas con las pequeñas de las universidades universitarias para adquirir las revistas científicas que cada vez han vuelto a ser además antes había pocas y ahora hay un pensado porque ayer se hablaba un poco de ver algo también en el tema de los grupos de los medios hay una gran necesidad de buscar porque el sistema requiere comunicación para evaluación para subir en el escala con etc nosotros lo que nos va a ver en un círculo es que al que y mientras además el monopolio que ejercen algunas editoriales especializadas en las universidades científicas pues ha puesto un gran apuro a las bibliotecas universitarias que no han podido ni siquiera por sistemas cooperativos a seguir todas y la misma parte de las universidades de los campos de la universidad luego hay una paradoja que a mí nos va a resaltar que es que encima es perfecto pero es perfecto para las editoriales el autor investiga desarrolla proyectos de investigación que muchas de ustedes están seleccionados pero muchas de ustedes están seleccionados que dinero público en las universidades promueven y promueven los proyectos de investigación y de producciones los científicos producen artículos científicos que cumplían la venta rápidamente y luego la venta es una belleza y con curiosidades de la producción de sus propios aparte de ellos además de los ingangos de sus propios y de la venta y luego también he querido quitar una cosa importantísima la venta no debería por cualquier institución en el contexto en el que nos situamos ahora mismo la comunicación científica ha cambiado antes porque el proceso era gratis no, se guiaba el artículo los padres no evaluaban se contestaba después de un mismo tiempo a veces ahora no ahora la comunicación científica rege los deportativos así porque si no se quedan licuadas es el libro lo que por ejemplo podemos hablar sobre la biblioteca que yo quitaría hoy quizá en el próximo seminario ya o solito quería hacer aquí también relación a aquellos días para la comunicación en orden la vía dorada se ha llamado la vía dorada con las revistas de acceso abierto y la vía verde que yo los repositorios internacionales o luna y yo me voy a jugar más de este último caso porque pienso aunque no aunque no les es aseno pienso que las bibliotecas universitarias pueden desarrollar una una más amplia labor en el desarrollo de los repositorios institucionales fue una palabra audible a los repositorios pero es lo que se maneja yo en las publicaciones que he hecho este tema siguiendo más bien la palabra o la denominación bibliotecas digitales que me gusta mucho más pero lo que pasa es que las bibliotecas digitales ya requieren no solo tener un contenido en open access sino también dar servicios o valor añadido a los usuarios de manera que todas las bibliotecas digitales son repositorios pero no todos los repositorios son bibliotecas digitales no han evolucionado y han instalado el contenido está construido con lo que llamamos EIN porque estamos en la era de cultivo electrónico y dentro puede haber los preclin que siempre hemos manejado con la psicología y los postres que hemos construido por cierto que tengo también que llamar la atención a la de la de la biblioteca que no sé por qué razón se ha generado una constitución y entonces a la hora de liberar se habla de EIN y por fin necesitamos hablar de la nación para que todos y con el fin bueno ya al fin me refería un poquito antes a una característica en realidad que me refería que el tema de la opinión relacionado directamente con el desarrollo de la tecnología y concretamente hablar de su reconozco institucionales supone hablar de software libre hablar de activos abiertos eso que vemos aquí en la economía de dinero porque voy a hablar de esto entonces yo digo que pueden ir y yo sé al menos dos voy a contestar los entonces así los institucionales que pueden estar desarrollados por una institución y por varias en que las ciudades donde se ocuparía y también los centrales sistemáticos y los ejemplos más próximos a la sociedad por ejemplo este el desarrollo se basa fundamentalmente en el ojubar sí bueno ventajas de los opositorios ya todo quien lo conoce hemos dicho un poco la comunicación científica se acelera mucho más difíciles los países que tienen por ejemplo mucho menos acceso a las revistas científicas tienen la oportunidad de hacerse difíciles a través de esto por lo cual se parió un poco la brecha digital que se abre en este caso pero yo tenía aquí un documento que no voy a leer pero también quería hablar de asimismo así inconveniente cuando se habla de asimismo institucional se habla de autoactivo por parte de los científicos y esto supone un gran problema de eso es un gran problema ahora mismo porque la entrevista que yo había traído así para leer es muy paradismático lo que contesta un investigador del proceso de investigación científica cuando le habla de esto y que es más cobregar o más modocracia para mí se habla de investigar también publicar editar es un gran problema que me gustaría revisar y sobre lo que dice y luego para mí también una cuestión muy importante y que ahora todavía se ha desarrollado es que hay que mantener los mismos mecanismos de control de calidad que dice la revista porque si no dejaremos la vida de esto lo que yo había desarrollado después aquí es pues qué aportaciones y qué funciones tienen las bibliotecas en el mismo contexto de lo que nace había que marcarlo dentro del desarrollo de colección en plástico es decir hace accedible la información producida por la universidad conservarla es un grave problema en lo que refiere a la información digital de ese negocio pero bueno no hay tiempo para eso había descubrido también algunos pronunciamientos de la isla por ejemplo desde que ella era de Dios un total de las bibliotecas adentro a estos principios y luego había recogido también aquí muy más detenidamente una serie de funciones que nuevas totalmente nuevas para las bibliotecas como si el papel que tienen de participar en la política de investigación por lo tanto de los ciudadanos de los territorios institucionales apoyar en el proceso de autoactivo a los investigadores que puede haber una clave de éxito para el desarrollo de los remontes etcétera etcétera de lo que no podemos defender y simplemente lo que les voy a decir porque yo acabo es que en España rey un desarrollo de bibliotecas 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 ya llevando a cabo un gran papel en el que era un gran papel finalizador del desarrollo del OpenAce con por ejemplo dos de las iniciativas más importantes ha sido una declaración donde plantea los principios del OpenAce que se identifica y luego ha creado un portal que es un portal de colecta de colectura de la industria abierta en el que pretende dar apoyo a las distintas instituciones para que quieran desarrollar territorios institucionales y a la vez actúa también como un portal donde hay recursos muy interesantes como por ejemplo el parromeo donde se recoge la política de editoriales científicas en cuanto al OpenAce etc. otro repositorio muy conocido también es especializado en decir que es un repositorio ultra institucional porque ya ven que hay una gran lista de universidades que depositan aquí y sería un ejemplo de repositorio especializado y por ejemplo la biblioteca que se ha desarrollado también un repositorio de estar desarrollando un repositorio institucional por último la propia comunidad de Madrid ha desarrollado también un salón de actos abiertos que pretende apoyar a todas las universidades e incluso a nivel estudiador externo a estas instituciones que quieran depositar comunicaciones en este de la universidad me queda mucho la oportunidad de la universidad y gracias y gracias de superar su equipo Gracias. 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 Enorme, 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 en la habitación, como era nuestro compañero, Juan, hoy me dijo, me mandé a hacer eso. Un compañero que vino, o sea, en la última vez que vino, o la primera vez que vino a México, me dijeron por teléfono. Un chico, por favor, es súper de las clases que vino a México, porque no me lo he intentado, 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 no me lo he intentado. Y además, una satisfacción con base a los alumnos de la marca, que no me habla de un proyecto de su historia, y de esto me transmitir, y tiene una maravilla absoluta de éxito, mientras se ilustra aquí, aporten a su proyecto. Y ahora, la historia de estos numilaños, y yo, por favor, gracias, fue un, vamos a estar, en un año, para alcanzar todavía, no lo he citado, no lo he intentado, no lo he intentado. Y yo, como fue un impacto, por favor. En la conversación, yo creo que, bueno, en dos, a muchas tiempos, a las revistas, y a los contextos de la profesión, con las de la profesión, en la profesión analógica, pero ahora sí, en la rabia ambiental. Estaba de refociones, con el ambiente, y la buena profesión, pues yo, claro, la educación, en la situación y 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 i y o y y y y y y y sí y para eso hay que encontrar todas las herramientas de gestión es natural los propósitos de la línea de la música a los consumidores de 50% de los equipos de las comunidades que han hecho los mismos productos en un lugar de momento, que están en el siglo XXX y el modelo de la cuestión es que la gente se encuentra en el siglo XXX Para ello, se analiza la teoría de las escuelas y las escuelas de las escuelas. Aquí, los libros que no se incluyan para que hay un ticlado, deberán llegar a la etna de bicicleta de las escuelas de las escuelas de las escuelas. Como decía, una historia de las escuelas de las escuelas de las escuelas de las escuelas, que es la institución, la organización, y la construcción de las escuelas de las escuelas de las escuelas. En todo ello, se incluye la situación de la escuelas de las escuelas de las escuelas de las escuelas de las escuelas. Los escuelas de las escuelas de los bosques, como una minierta de cobas de efecto, aparecían la ley del estudio de la época de las escuelas y las escuelas de las escuelas. Hay una herramienta que quería levantar dos ideas que tienen en la opinión pública, que, caramba, ¿por qué no están en la opinión? Que vivan los retos, los estudian de manera natural. Vamos a ver. Es decir, que en el juego natural se presenta un río de dónde y sus actividades con respecto a la mía. Una crisis se conoce por el pasajero, y no pasajero a basado en la habitación. Y a partir de 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 la habitación, se detiene una ley de desapariciones. Porque el amor que vive en la verdad es un poco de una manera que les van a la lectura de la habitación. Por ejemplo, estamos tomando aquí el gubernamental de la Tierra como el adulto de la Tierra. Por este caso, lo que tengo es todo muy importante es que los ciudadanos de España existen los animales de la Tierra. Y los ciudadanos son el gran misterio de la Tierra de las Tierra de la Tierra y de esta arena de del Estado de la Tierra. Por tanto, lo que tenemos aquí es que, aunque consumir pareja, aunque despegarse la línea de las muestras, es la línea de los. Por tanto, esta es la línea de la organización de la Cáceres, pero yo no soy un tribunal por detenir los papeles. Se impide más y otro papel para tener que buscar ahí, donde para ganar dinero que estoy en guerra, para ganar dinero que estoy en guerra, todos los datos que tienen, son muchísimos valores económicos. El mismo gobierno es de asesinato, pero no con que Dios produzca el papel, sino con que estoy disponiendo de una fuente de materia de misma tierra. Por tanto, si yo estaba diciendo que cuando tengo una educación como la de casa, a los mayores como los que les están, en el caso de PN, que está dispuesto a los pedidos de curvas, o en la fila, por tanto, está pasando de hundir, que se ha dispuesto a las necesidades, de que es muy nueva, y 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